el Presidente de la República, por el cual deniso a la tramitación del proyecto de ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, correspondiente al boletín 14.731-08. En segundo lugar, oficio a su Excelencia del Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del citado proyecto. En tercer lugar, documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, que aborda el rol de las tecnologías de almacenamiento y la transición energética en el marco de la discusión del citado proyecto de ley. Tenemos también solicitud de audiencia de la Asociación Chilena Energía Solar en el marco de la discusión del proyecto boletín 14.731-08. Otra solicitud de audiencia del Director Ejecutivo de la Asociación Chilena Energía Renovables y Almacenamiento, ACERA, señor Carlos Finat, con el fin de exponer sobre el proyecto ya mencionado. Y finalmente, solicitud de audiencia a la señora Susan Adams, ingeniera civil bioquímica, para exponer respecto al proyecto ley que autoriza la Empresa Nacional del Petróleo para distribuir y comercializar a consumidores finales, gas licuado de petróleo y gas natural. Se hace presente que la señora Adams había solicitado, se recibía por la comisión en marzo del año 2019, para presentar el proyecto de solución para el problema de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables y sus beneficios asociados, propuesta de solución para los problemas de contaminación del área Concon, Quintero, Punchulcabí, entre otras. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. ¿Quién nos ofrece la palabra respecto a la cuenta? Sí, diputado Vidal, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo solo quiero consultar respecto de, entiendo estos dos proyectos que son los principales proyectos que estamos tramitando hoy día, el tema del gas, el que vamos a ver hoy. Hay algunos con urgencia, otros, no un compromiso, pero un principio de acuerdo de tratar de votar en general el tema del gas, que lo conversamos la semana pasada. Quiero saber si usted tiene alguna idea de cómo vamos a avanzar con estos proyectos en las próximas semanas, también pensando en los invitados, o los posibles invitados, personas que han pedido ser invitadas para ambos proyectos, entendiendo que de aquí al mes de enero nos quedan, no sé, cuatro sesiones regulares. Quisiera saber cómo va a ser, si usted tiene pensado alguna planificación, si vamos a ir tratando los dos proyectos en paralelo, o uno antes, después del otro. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, a partir de la próxima semana, comenzamos a accionar también el día lunes, para tratar simultáneamente ambos proyectos, cumplir con el acuerdo respectivo, tener los corvos necesarios, así que vamos a dar la agilidad para aprovechar el tiempo que nos queda con la discusión, y además recibir los invitados que son necesarios, y esperamos, por supuesto, votar con el compromiso que tenemos respecto al proyecto que presentó el diputado Saavedra y otros, y este que tiene también una calificación de suma urgencia. Pero vamos a trabajarlo paralelamente, diputado Vidal. Respecto a la cuenta, respecto a puntos varios, se ofrece la palabra. No, presidente, yo había levantado la mano un poco. Sí, había levantado la mano. Un poco en los mismos términos que el diputado Pablo Vidal. Yo creo que este ha sido un cuadrienio, más bien bastante pobre, del punto de vista de las iniciativas del Ejecutivo en la materia. Particularmente en el sector eléctrico, hay una serie de compromisos, y obviamente el balance va a estar ahí, respecto a la pobreza legislativa de proyectos que finalmente fueron anunciados, pero nunca se materializaron. Y ahí están incluso las propias cuentas presidenciales en esa materia. Sí me gustaría que este proyecto, cuando este gobierno va de salida, sea escuchado, invitado a quienes quieren participar. Por ejemplo, particularmente ACERA u otras organizaciones en esta materia, respecto de energías renovables. Y lo segundo, obviamente, que no perdamos de vista el tema del gas, un proyecto en el que el Ejecutivo ha guardado un silencio, a mi juicio, que le falta el respeto a los ciudadanos, teniendo toda la iniciativa legislativa, la musculatura del punto de vista técnico, respecto a su capacidad para presentar un proyecto, acogiendo las propuestas de la Fiscalía Nacional Económica en esa materia. Así que, como digo, para mí es prioridad, incluso antes que este, sacar adelante el tema del gas, por los vacíos del Ejecutivo en esta materia, y por su silencio, que avancemos y que usted nos señale cuál va a ser el itinerario de uno y otro proyecto, particularmente el del gas. Creo que me gustaría que esté lo antes posible en la sala, para que pase, obviamente, al Senado. Hemos dicho que tenemos algunas indicaciones que tienen que ver con otro proyecto, yo tenía en paralelo, pero que los vamos a fusionar para que tenga más dimensión del punto de vista de sus efectos, principalmente en la industria del gas, y particularmente los pequeños distribuidores. Y allí nos gustaría, obviamente, que, como cuenta con nuestra confianza, también fueran sus énfasis respecto a la gestión, el calendario de audiencias, y, como digo, aprovechar, como dijo el diputado Vidal, al máximo, las audiencias y las sesiones que tenemos por dentro. Gracias, diputado Silvio. Efectivamente, en esa misma orientación vamos a ir a partir de la próxima semana y le vamos a llegar a una propuesta perentoria de los invitados, que algunos de ustedes han sugerido, otros que, por iniciativa propia, han manifestado su intención de estar... Diputado Vidal. Una cosa muy puntual, pero está el ministro, quizás no puede aclarar, pero entiendo que el proyecto que vamos a ver hoy día está con una urgencia de discusión inmediata. Y ha sido renovada, pero si nos atingiéramos estrictamente a la norma, tendremos muy pocos días para despacharlo, y el gobierno tendría incluso la posibilidad de pedir que pasara la sala sin informe, si es que no lo tramitamos. Entonces quiero entender si esa discusión inmediata tiene más bien que ver con la prioridad desde el punto de vista comunicacional que este gobierno le crea en la materia, o verdaderamente están interesados en ejercer esa urgencia de discusión inmediata, porque podría ponernos completamente a contrapelo respecto a lo que usted está proponiendo, que es lo que en la comisión hemos habido conversando. Gracias, diputado Vidal. Mire, vamos a iniciar la orden del día, y como el ministro hacemos la palabra, por supuesto que tenemos el espacio para ese diálogo y para las clasificaciones respectivas. Bien, en respecto a puntos varios, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Pareciera que no. Entonces vamos a la orden del día, le damos la bienvenida al ministro. Esta sesión tiene por objeto iniciar entonces la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad, Valentín 14, 1731-08. En primer trámite constitucional y parlamentario con urgencia calificada de discusión inmediata y para exponer este proyecto ha sido invitado el ministro de Minería y Energía, don Juan Carlos Llobet. Aquí le dejamos con la palabra, además de presentar el proyecto, ministro, algunas dudas que usted alcanzó a escuchar y que seguramente se las vamos a reiterar. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Un gusto estar aquí. Hace unas semanas que no habíamos estado juntos. Me da gusto verlos nuevamente. Respecto de lo que alcancé a escuchar el diputado Pablo Vidal, parto por eso. Nosotros creemos que este proyecto es muy importante. Es relativamente simple de comprender. Hemos conversado con muchos actores y creemos que hay consensos bastante amplios respecto a su necesidad. Y por lo tanto, la urgencia da cuenta de eso, de lo importante que creemos que es y de que creemos que debiéramos ser capaces de reunir los consensos que se necesitan para probarlo rápidamente. Pero no tenemos pretensión de usar la urgencia, digamos, por legítimas que sean desde el punto de vista legal si no generamos ese consenso en la comisión. Lo que queremos es tratar de trabajar con los diputados y generar ese consenso. Estamos confiados de que debiéramos poder hacerlo. Y volvamos a esa discusión, si les parece, una vez que hayamos visto el contenido, porque va a ser mucho más práctico tener la discusión sobre la urgencia una vez que hayamos visto el contenido. Si les parece, podría pedirle a la Secretaría de Presidente por su intermedio que me habilite en la función de compartir pantalla. Preparamos una breve presentación que nos pueda ayudar a ilustrar el contenido del proyecto. Bueno, como... Ya un minuto en esto, esto es bien conocido, lo hemos hablado otras veces, pero el contexto general que nos convoca es la emergencia climática que tenemos del cambio climático, del calentamiento global. Esta lámina la hemos visto otras veces, pero muestra la concentración de CO2 en la atmósfera, en el lado izquierdo y la... Esa es la mascarella de Word, señor ministro, ¿no? No, esa es una portada del Economist, diputado. Yo no me refiero al fondo. Sí, el fondo. El fondo es una portada del Economist de una revista liberal inglesa muy conocida. Y hay muchas mascarillas de esto. Yo cuando estuve en la COP usé una mascarilla, parecía esta también. Los champions de la COP la usaban. Y para los que no, los que nos están viendo y no habían visto esta imagen antes, los colores, los colores más bien neutros, son los... Cada barra vertical es un año, como muestra ahí, o algunos años. Lo siento que aquí tenemos 150 años, pero lo que muestran los colores es cuando son azul muy oscuro, es que la temperatura promedio de ese año estuvo muy por debajo del promedio histórico. Y cuando el color está muy rojo, es que la temperatura promedio de ese año estuvo muy por sobre el promedio. Entonces, la medida que pasa el tiempo, esta es una buena manera ilustrativa de ver cómo la temperatura de la Tierra ha ido subiendo en el último siglo y medio. Digamos. Y esto, más lo escéptico, es muy gráfico, es muy ilustrático. Bueno, en fin. Y cuando uno habla de cambio climático, es inevitable hablar de energía, porque estos números que estamos viendo aquí son para Chile, pero son... La conclusión es siempre la misma en todos los países del mundo. Casi el 80% de las emisiones de CO2 las genera el sector energía. En Chile, el caso, es el 77%. Y cuando hablamos de energía, hablamos de energía en el sentido amplio, no solamente generación eléctrica. La generación eléctrica es un 30% de las emisiones, el transporte un 26%, la industria un 14%, lo que consumimos, la edificación es un 7%, y el otro 23% son otros sectores. Pero esta conclusión, que la conocemos bien en esta comisión, pero la conclusión de esta lámina es muy obvia, pero es que es la siguiente, es si no somos capaces de transformar rápido y de manera muy profunda la forma en que producimos y consumimos energía, es imposible que frenemos el cambio climático. Esa es la conclusión que hemos discutido otras veces. Entonces, nuestra estrategia de transición energética de estos años, que ha tenido cuatro pilares, es esencial para frenar el cambio climático, además de mejorar la calidad de vida y tener una serie de otros beneficios, y tiene, como hemos visto otras veces, cuatro pilares esenciales. La descarbonización de la matriz eléctrica con el retiro de las centrales de carbón y el despliegue de las renovables. Segundo, la electromovilidad para limpiar el transporte. Tercero, eficiencia energética, que aprobamos ampliamente en este congreso y agradezco el aporte de la comisión la ley de eficiencia energética a principios de este año. Estamos hoy día, entre paréntesis, en todo el proceso de redacción de los reglamentos y su aplicación práctica. Y la estrategia nacional de hidrógeno verde que lanzamos en noviembre el año pasado que también está avanzando muy bien. Y esta ley lo que va a hacer es que nos vamos a enfocar en los dos primeros. O sea, esta ley que estamos discutiendo hoy tiene medidas específicas que van directamente a la descarbonización de la matriz y a la electromovilidad e indirectamente tiene un beneficio también para la producción de hidrógeno. Pero es el foco de los dos primeros pilares de la estrategia lo que queremos hacer con esta ley. Y cuando uno mira nuestro plan de carbón de neutralidad al 2050, uno se da cuenta que de los cuatro pilares que acabo de escribir un 35% de la reducción quizás déjenme dar un paso atrás. Este gráfico que lo hemos visto otras veces lo podríamos repasar pero lo que muestra este gráfico son las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile desde el 2015 en la historia y una proyección hacia adelante hasta el 2050 y lo que muestra la línea de arriba que llega si ustedes ven a la derecha 130 millones de toneladas de CO2 por año es la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero de Chile en un escenario de referencia es decir hacia dónde íbamos encaminados si hubiéramos seguido haciendo las cosas como las veníamos haciendo y lo que muestra este gráfico es cómo cada uno de los pilares de la estrategia que se ha ido desarrollando en Chile en los últimos años va reduciendo las emisiones brutas de 130 a 65 a la mitad y después los bosques capturan la otra mitad y llegamos a hacer. Entonces en la primera mitad que es la reducción de emisiones ahí se ve que los cuatro pilares son esenciales eficiencia energética un 35% de la reducción descarbonización de la batería 22 electromovilidad 18 e hidrógeno 24 entonces es ahí donde tenemos que concentrarnos para reducir las emisiones y ser carbón neutral y como decía nos vamos a enfocar en este proyecto de ley en los dos primeros ejes de esa estrategia partamos por la descarbonización de la batería eléctrica estos son datos que ustedes conocen pero Chile no es cierto tenemos potencial renovable que es 80 veces más grande que nuestra capacidad actual de la matriz eléctrica y tenemos que desarrollarla aceleradamente este año y solamente 2021 se están construyendo en Chile y se van a inaugurar aproximadamente 6.000 megawatts eso duplica la capacidad solar y eólica del país solamente un año a pesar de la pandemia estamos avanzando muy rápido estamos retirando las centrales de carbón tenemos un plan de retiro central aquí está la historia de nuestra matriz eléctrica no la voy a repasar la hemos visto otras veces pero esta es una matriz que históricamente era muy hidroeléctrica que era el color azul claro después el carbón fue muy importante el color azul oscuro sobre todo porque tuvo un rol para reemplazar el corte del gas hace fines de la primera de los 2000 pero lo que quiero destacar en este gráfico es que como se ve abajo a la derecha energía eólica y solar han entrado y biomasa también pero muy fuertemente sobre todo solar y eólica en los últimos años en la medida que la tecnología ha avanzado y sus costos han sido más bajos y es lo que necesitamos más energías renovables como solar y eólica para reemplazar los combustibles fósiles como el carbón pero eso nos impone un enorme desafío en los próximos años y es cómo complementamos las energías renovables que son en general intermitentes voy a ir a eso en un minuto con otras tecnologías que permitan generar los horarios en los que esas tecnologías nos generan y es ahí donde el almacenamiento que es el primer capítulo de esto es ahí donde el almacenamiento va a tener un rol esencial porque como muestra esta lámina nos va a permitir usar la energía renovable en horas en que no está directamente disponible por la vía de almacenarla y después usarla en la noche déjenme mostrarles un poco los gráficos que hay aquí a la derecha que son ilustrativos el gráfico de arriba y después podemos ir al texto pero el gráfico de arriba lo que muestra son los distintos colores son las distintas fuentes de generación eléctrica y la suma de todos los colores es lo que consumimos la demanda digamos así entonces esto se lee así de la siguiente manera si nos paramos a la una de la madrugada digamos la primera hora del día de 10 unidades de energía que consumimos 6 las generamos el próximo año esta es la proyección con combustibles fósiles o sea generación térmica poco más de 2 adicionales con hidroelectricidad esto depende de cuánto cuánta agua tengamos digamos y que es ese azul más claro y después ese color como azul más o sea azul más oscuro perdónenlo hidro y este azul más claro como calipso o celeste es eólico ¿sí? en la noche tenemos generación eólica pero desde luego no tenemos generación solar y en la medida que empieza a pasar la noche la demanda cae menos gente está activa y a las 6, 7 de la mañana cuando empieza a salir el sol entra con mucha fuerza la generación solar que es este color amarillo ¿no es cierto? que nos acompaña cuando va aumentando la demanda durante el día pero hay una hora alrededor de las 7 o 8 de la noche cuando empieza a ponerse el sol cae la generación solar algo sube la demanda y lo que tenemos que hacer es generar mucho más con energía térmica que es lo que está acá abajo ¿no es cierto? por eso ese color azul oscuro sube mucho porque sale el sol y tenemos que reemplazar el sol con energía con combustibles fósiles entonces la proyección que nosotros tenemos al 2030 es que tenemos que sacar mucho generación térmica por eso en el gráfico de abajo ustedes pueden ver que el color azul oscuro está muy cerca de cero ha caído sustancialmente ¿no es cierto? ahí vamos a haber retirado la mayor parte de las centrales de carbón vamos a tener algo de generación con gas pero la idea es que vayamos sacando eso aceleradamente y el problema que tenemos es que cuando sale el sol cuando se pone el sol en la noche seguimos teniendo viento eólico que es ese color como verde o celeste pero tenemos que suplir la caída del solar con otras fuentes y es ahí donde el almacenamiento es esencial lo que está enmarcado en ese gráfico digamos ese cuadro rojo punteado muestra que la concentración solar de potencia proyectos como Cerro Dominador por ejemplo van a estar entregando energía en la noche que almacenaron durante el día con el sol pero necesitamos almacenamiento como baterías u otros que entreguen en la noche y es ese color naranja que se ve encima energía que en su origen fue renovable pero que durante el día se almacenó en baterías digamos o en almacenamiento entonces es clave el almacenamiento para guardar en las horas que tenemos más energía renovable guardar esa energía para poder usarla en la noche y no tener que seguir quemando combustibles fósiles en la noche cuando no tenemos energía renovable esa es la esencia de lo que estamos haciendo aquí y voy al texto ahora esta disposición del proyecto lo que hace es que habilita sistemas de almacenamiento de energía que no estén asociados a centrales lo que llamamos almacenamiento puro a recibir ingresos por energía y potencia en el mercado de generación del sistema eléctrico nacional lo que nos permite completar así el marco regulatorio para remunerar el almacenamiento en el fondo lo que hace es que incorpora estos sistemas de almacenamiento que entre paréntesis no son solamente baterías hay otras como aire comprimido y otros en diversos artículos de la ley podemos ver eso después con más detalle en el articulado pero en diversos artículos de la ley de servicios general de servicios eléctricos para habilitar su remuneración esta disposición completa el marco regulatorio para el almacenamiento y se suma a algunos ajustes reglamentarios que hicimos hace algunos meses y que permitieron la instalación ya de algunas baterías en el sistema esta disposición lo que hace es que va a incentivar el desarrollo de proyectos de almacenamiento puro de diversas tecnologías como dije baterías pero también aire comprimido u otras aire comprimido por ejemplo una tecnología que usa electricidad durante el día para comprimir aire y en la noche en esencia lo descomprime y eso libera energía que vuelve a generar electricidad pero son formas de mover pensémoslo de esa manera la energía renovable del día a la noche es una manera simple de verla los sistemas de almacenamiento van a permitir como dijimos maximizar la integración de energías renovables variables como la solar y de hoy y ese almacenamiento va a permitir acelerar el retiro de las centrales a carbón y permitir que el sistema sin esas centrales a carbón siga manteniendo seguridad en su operación ¿de acuerdo? esa es como la esencia quizá hay que decir que estas habilitaciones reglamentarias que ya se hicieron permiten que algunos sistemas de almacenamiento tengan remuneración de potencia pero tienen que estar asociados a una central con este cambio legal lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que cualquier almacenamiento aunque no esté asociado a una central de generación o sea lo que llamamos almacenamiento puro tenga remuneración sea rentable y por lo tanto se instale en el sistema eso es lo primero y como decía al principio en esto hay bastante consenso entre los actores del sistema eléctrico digamos y los expertos yo espero que eso se vea en las exposiciones que hagan los invitados pero yo espero por las conversaciones que hemos tenido que esto tenga un apoyo muy transversal la segunda disposición de esta primera parte del proyecto es que para proyectos productivos que cuenten con capacidad propia de generación eléctrica renovable por ejemplo un proyecto de hidrógeno verde establece que los cargos que le corresponde por el uso del sistema eléctrico sean solo en base a la energía y potencia efectivamente retirada del sistema antes de seguir con el texto déjenme que hay mucho detalle pero por si alguien tiene preguntas podemos volver a los de ellas después pero déjenme ilustrarlo con un ejemplo que yo creo que es más fácil es muy probable que los proyectos de hidrógeno por ejemplo se construyan con distintos componentes primero una central de generación de electricidad renovable por ejemplo un parque solar o un parque órico o una combinación de ambos que va a estar construido para que el 100% de esa electricidad se use para producir hidrógeno pero como esa energía solar o eólica no va a estar disponible el 100% de las horas del día muchas veces esos proyectos van a considerar que además de la electricidad que van a producir con su propia instalación de generación van a poder retirar algo de energía complementaria del sistema ¿de acuerdo? entonces por ejemplo si ellos van a usar 120 unidades de energía para producir hidrógeno 100 de las cuales las van a producir ellos con su propio parque que está instalado ahí mismo y 20 las van a sacar del sistema lo único que estamos diciendo aquí es que ellos tienen que pagar al sistema los costos de usar el sistema por ejemplo los costos de transmisión y otros pero por esos 20 unidades de energía que retiraron del sistema no por los 120 que consumen porque hay 100 de esos que los produjeron ahí mismo no pasaron por el sistema y por lo tanto no le imponen una carga al sistema eso es como en esencia ¿no? pero en el fondo es que esos cargos que le corresponden por el uso del sistema sea solo en base en la potencia y energía que efectivamente retiraron del sistema y sin contabilizar la que produjeron ellos en sus capacidades dedicadas a su propia producción eso en la esencia no voy a detenerme más en los detalles pero en el fondo esto va a ser importante para acelerar el desarrollo de proyectos como hidrógeno verde que usan energía renovable y va a entregar más transparencia y flexibilidad para estos proyectos de infraestructura que tienen capacidad propia de generación lo voy a dejar ahí después podemos volver a los detalles si hay alguna duda segundo componente de este proyecto es la electromovilidad voy a ir rápido aquí porque esto lo conocemos la electromovilidad tiene muchos beneficios sociales desde luego porque mejora la salud y el bienestar de las personas digamos va a generar además nuevos mercados y empleos porque nace una nueva una nueva industria tiene beneficios económicos genera ahorros el uso de los vehículos eléctricos es más barato que el uso de los vehículos de combustión interna mejora la productividad de sus usuarios y tiene beneficios ambientales muy importantes reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de contaminación local desde luego y por lo tanto mejora la calidad del aire nos hace menos dependientes de los combustibles fósiles y reduce también la contaminación acústica el ruido mejora la calidad de vida de la ciudad entonces el transporte limpio es un pilar fundamental para un desarrollo más sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas nosotros lanzamos hace algunos un par de meses atrás una estrategia nacional de electromovilidad no pretendemos ahora repasar todos sus ejes pero tiene cuatro ejes uno enfocado a los medios de transporte otro a la infraestructura otro que fomenta investigación y capital humano y un último de difusión información y articulación de actores y fue un proceso participativo muy amplio por actores del sector público privado podemos compartirlo en otra ocasión si fuera si fuera necesario pero ahí nos propusimos como país metas tuvimos un consejo asesor entre paréntesis muy transversal esto también tuvo una acogida muy amplia y muy transversal pusimos metas muy ambiciosas por ejemplo el transporte público urbano nos propusimos que el 100% de todos los nuevos vehículos que entran al transporte público urbano sean 100% vehículo eléctrico o cero emisiones en vehículos livianos y medianos también nos pusimos como meta que el 100% de las ventas eran vehículos cero emisiones y después pusimos meta al 2035 40 y 45 para transporte de carga buses interurbanos maquinaria minera forestal construcción y agrícola con algunas distinciones de fecha dependiendo de si son pymes o son empresas más grandes cuán madura está la tecnología etcétera pero son metas bien ambiciosas cuando uno las compara en el contexto internacional Chile se está poniendo al día con países europeos digamos muy desarrollados ahora para acelerar bueno estamos logrando bastante avance ya el número de vehículos eléctricos está creciendo a tasas muy altas lo mismo los cargadores pero todavía el número absoluto es muy bajo entonces necesitamos acelerar el desarrollo de la de la de la electromovilidad y lo que uno de los obstáculos que tiene la opción más acelerada de la electromovilidad es que es que los permisos de circulación son muy caros y los permisos de circulación son caros porque los permisos de circulación se calculan como una proporción o en relación al valor de los vehículos y los vehículos eléctricos esto lo hemos conversado otras veces pero los vehículos eléctricos generan ahorros en los en el uso ¿no es cierto? el costo de combustible digamos o de energía eléctrica los costos de mantención son muchísimo más bajos que los costos de un vehículo de combustión interna pero al comprar los vehículos son más caros ¿no es cierto? entonces como los permisos de circulación están basados y relacionados con el valor de los vehículos un vehículo eléctrico versus un vehículo de combustión interna que dan las mismas prestaciones del mismo tamaño digamos que son comparables en términos de prestaciones el vehículo eléctrico es mucho más caro y por lo tanto paga un permiso de circulación mucho más alto lo que es un incentivo porque desincentiva la compra de vehículos eléctricos y lo que estamos haciendo en este proyecto es que básicamente estamos aquí más que leer el texto lo más fácil es mirar el gráfico de la derecha lo que estamos diciendo es que por dos años los vehículos eléctricos paguen cero permiso de circulación después del año tres y cuatro paguen solo un veinticinco y así sucesivamente dos años de cincuenta dos años de setenta y cinco y recién a partir del año nueve empiecen a pagar el cien por ciento del permiso de circulación y esto tiene una lógica y es que las estimaciones globales en general muestran que más o menos hacia fines de esta década que es cuando pagarían cien por ciento del permiso de circulación a esa fecha más o menos el costo de un vehículo eléctrico va a ser equivalente al costo de un vehículo convencional entonces en la medida que los costos de los dos vehículos se van acercando esta exhibición digamos o esta ayuda en el permiso de circulación se va cerrando y por lo tanto quedan en igualdad de condiciones creemos que esto va a ser muy importante para acelerar la adopción y la compra de vehículos de vehículos eléctricos y lo último presidente con esto termino y es la segunda parte de la electromovilidad es que este proyecto habilita a los vehículos eléctricos a participar de la red de distribución eléctrica como equipos de almacenamiento que puedan inyectar energía permitiendo así nuevas aplicaciones y servicios asociados en simple lo que lo que debiera pasar es que si uno tiene un vehículo eléctrico lo carga en algunas horas del día lo usa pero las baterías que están conectadas a la red van a quedar a disposición de la red para que puedan inyectar de vuelta energía a la red en las horas en que no están cargando y en que la red necesita esa electricidad entonces en la medida que se masifique la penetración digamos de vehículos eléctricos vamos a tener las baterías de esos vehículos como almacenamiento para inyectar al sistema eléctrico cuando el sistema eléctrico lo necesite ¿no es cierto? obviamente esto con el acuerdo digamos siempre que el cliente lo quiera así va a haber una remuneración asociada etcétera ¿no? entonces también va a acelerar la adopción de vehículos eléctricos porque genera un incentivo adicional a los dueños de los vehículos y además hace más robusta la operación del sistema ¿no? eso es en esencia ¿no? voy a dejarlo ahí podemos dejar la presentación para contestar preguntas pero en esencia es un proyecto que que pretende con pocos cambios en la regulación tener efectos bien importantes en en el tema de electromovilidad en el tema almacenamiento que son dos temas que son muy importantes en la transición energética lo voy a dejar ahí presidente si le parece y podemos en la medida que exista contestar preguntas gracias ministro os prestema de inmediato la palabra respecto a este proyecto estimados diputados no a mí presidente por su intermedio obviamente este es un tema nuevo el que tengamos centros de costo por así señalarlo que básicamente en en la red de generación o de distribución porque yo no sé en qué nivel el sistema podríamos señalar estas plantas de almacenamiento son parte de la generación o de la distribución respecto de lo que es el tema conceptual y me refiero a nuestra legislación eléctrica que tenemos en nuestro país es un tema nuevo me gustaría conocer por su intermedio presidente cuán invasiva o cuál es el soporte físico de alguna manera que emplean estas plantas si es que pudiésemos durante el debate con su intermedio el ministro señalarlo por ejemplo si es que ya tenemos en nuestro país plantas puras de almacenamiento operando efectivamente en la red incluso obviamente cuántas superficies requieren cuán invasivas son si es que emiten algún tipo de requieren algún tipo de mitigación del punto de vista ambiental que creo que es un tema importante y respecto al concepto de cómo se paga en definitiva la electricidad porque aquí estamos hablando de aguas arriba lo que es la generación y la distribución respecto a la electricidad pero solo tenemos agua abajo respecto de los cargos y costos finalmente para los consumidores finales para el cliente cómo va a quedar conceptualizado por ejemplo para efectos por ejemplo del centro de despacho económico de carga el cuando entra o no a operar en la red justamente o suministrar energía en términos óptimos respecto a costos me refiero a este tipo de centrales nos gustaría ver algunos ejemplos básicamente entendiendo que aquí se quiere maximizar la energía solar creo que una muy buena decisión en términos políticos desde el punto de vista de las prioridades de la agenda legislativa y quiero señalar que tengo un acercamiento positivo respecto de legislar y aprobar este proyecto pero obviamente acá más que sobre los grandes conceptos me gustaría la ingeniería de detalles respecto a cómo van a operar estos mecanismos centrales de almacenamiento energético en la estructura completa respecto a lo que es la matriz de funcionamiento del sistema completo en nuestro país eso tal vez para instalar la discusión por su intermedio señor ministro presidente 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 diputado diputado por aquí eh diputado presidente por su intermedio consultarle al ministro eh un poco la línea de lo que señalaba el diputado Silver por lo que yo tiendo a entender que estos sistemas de almacenamiento deberían ser parte de algún sistema de generación eh por lo tanto deberían ser parte del del proceso de generación porque evidentemente para almacenar tiene que haber generación entonces yo tengo la impresión que va en ese ámbito y y de esa perspectiva entonces yo lo entiendo más bien no no como como proyectos independientes sino que más bien asociados directamente a un proyecto de generación y en ese en ese sentido quisiera consultar respecto de la prioridad de despacho eh y y cómo 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 se va a tomar el precio de ese de esa de ese despacho de energía a precio spot o va a ser a precio fijado a costo marginal en fin cómo cómo funcionaría el esquema más bien desde esa perspectiva entendiendo que que estos sistemas de almacenamiento deberían ser parte integrante de un sistema de generación si no es así explíquemelo un poquito más ministro por favor gracias diputado Garonas algún integrante más de la comisión sino para dejar al ministro señor ministro usted tiene la palabra para sus comentarios sí gracias presidente bueno agradezco en principio la 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 buena la buena disposición al acercamiento positivo al al proyecto a ver voy a tratar de ir en orden la primera pregunta respecto de a qué nivel podrían estar conectados estos sistemas de almacenamiento podrían estar conectados a nivel de de transmisión pero también podrían estar por ejemplo los vehículos eléctricos que mencionamos a nivel de distribución entonces en principio podría estar conectado en cualquiera de los niveles del sistema siempre que cumple cada caso con los requisitos legales digamos y de seguridad que tienen que cumplir yo he estado yo he visitado algunas instalaciones de de batería ¿no es cierto? que son que son una parte de almacenamiento y probablemente los primeros que se instalen sean baterías y para imaginárselo esto es como un galpón digamos una instalación una bodega cerrada que dentro tiene muchos racks de de baterías ¿no? es como lo primero que viene a mi cabeza es como cuando uno va a un edificio grande y ve la sala donde están los servidores de computación digamos es lo mismo muy grande ¿no? y no son demasiado intensivos en terreno son lugares cerrados porque además requieren las baterías para funcionar y bien necesitan una temperatura estable entonces tienen climatización son muy silenciosos no tienen ruido digamos y no tienen ningún efecto ambiental en ese en ese lugar por lo tanto son desde el punto de vista ambiental muy muy benignos digámoslo así desde el punto de vista de 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 la remuneración se van a remunerar igual que cualquier cualquier sistema de generación van a recibir potencia y van a recibir un pago por energía en la medida que se han despachado por el por el coordinador se van a despachar por orden de mérito y y van a recibir el pago del del costo marginal digamos que tenga sistema en ese momento en 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 general no nosotros creemos que se van a desarrollar tanto juntos con proyectos de generación cosa que como como dijimos eso se podría hacer con el reglamento vigente pero y esto yendo a la primera pregunta del diputado nosotros creemos diputados por su intermedio presente que se van a instalar sistemas de almacenamiento puro o sea alguien que va a conectarse digamos a la red de transmisión en algún lugar específico y la ubicación va a ser importante para esto y va y su modelo de negocio probablemente sea esto ocurre en otras partes arbitraje usemos esa palabra una palabra pero media técnica pero en el fondo se instalan en lugares donde durante el día por ejemplo hay exceso de generación solar entonces hay horas incluso en que esa energía puede hasta perderse porque no se puede transportar por ejemplo por razones de restricciones de transmisión entonces en el día cuando el costo marginal en ese punto es muy bajo ellos compran energía de la red y la guardan en las baterías y en la noche cuando la generación solar se apaga ellos vuelven a inyectar en la noche cuando el precio es mucho más alto y esa diferencia les permite generar una utilidad con la que amortiza la inversión que hicieron en las baterías entonces son como decíamos instalaciones que permiten transportar si uno pudiera usar esa palabra la energía del día a la noche la energía solar ahora lo más intuitivo de entender es la energía solar pero podría ser con viento dependiendo de cómo fluctúa la generación con viento u otra ¿no es cierto? eso es como el resumen pero la idea es que tengan una remuneración en la misma estructura que tienen cualquier instalación de generación en el sistema por potencia y por energía gracias ministro ¿sigue? perdón sí presidente entonces en el fondo estos sistemas de almacenamiento es un generador más claro o sea perdón presidente o sea desde el punto de vista de la remuneración esta modificación legal habilita que tengan la misma una remuneración acorde o equivalente a la que tiene un generador pero no son un generador más en el sentido que si son almacenamiento puro no generan energía ¿no es cierto? pero desde el punto de vista de la forma en que se remunera y se relacionan con el sistema funcionan como un generador más pero en vez de generar ellos mismos sacan energía del sistema en algunas horas la guardan cuando el sistema les sobra y la entregan de vuelta cuando el sistema les falta y permiten en el fondo usar la energía renovable en horarios en que no está en que no somos capaces de producirla con la naturaleza para decirlo de otra manera ¿no es cierto? entonces van a complementar muy bien el desarrollo de las renovables para permitir acelerar el desarrollo renovable y usarlas indirectamente en otras horas del día y es una habilitación legal desde el punto de vista de la modificación legal es bastante simple la ley general de servicio eléctrico Gracias Ministro ¿Algún integrante más? Sí ¿Diputado Silvio? Sí No Ministro sí está pensado y creo que la energía renovable y no convencional hay que estimularla incluso de manera más proactiva y dos preguntas muy breves una si están pensados como modalidad alternativa de estas centrales de acopio o de almacenamiento como reemplazo por ejemplo a nuestras centrales de respaldo que hoy día forman parte del sistema interconectado central hoy día existen y que entran justamente en caso de emergencia alguna caída a operar muchas de ellas bastante contaminantes pero creo que aquí también una buena alternativa y no sé si el ejecutivo también está pensando en esa modalidad de estas centrales de acopio o de respaldo y en segundo lugar también creo yo no sé no hemos escuchado todavía a los pequeños generadores o quienes se agrupan así que podemos tener algún tipo de incentivo tributario se me ocurre sobre todo para este mercado más pequeño más acotado que se va a abrir por ejemplo a propósito del tema de la electromovilidad y las baterías no sé pienso yo conocí algunos sistemas de electromovilidad de vehículos donde el gran déficit era justamente el tema de la carga que es un tremendo tema respecto al combustible diésel o a la benzina común respecto a los vehículos para que tengan autonomía los puestos de carga y hay otra modalidad de muchos vehículos que funcionan con el reemplazo prácticamente en tiempo real de la batería por otra totalmente cargada no sé si el ministro ha tenido la suerte de conocer esa experiencia respecto de vehículos justamente en el mundo que operan con esta modalidad vale decir son vehículos eléctricos pero que la batería por así decirlo es reemplazada en cualquier minuto no es propiedad del vehículo necesariamente y tal vez creo que debiéramos estimularla de alguna manera más proactiva entonces no sé si desde el punto de vista fiscal este proyecto tiene algún estímulo justamente en esa materia para que incentivemos tal vez a nivel de automovilista por así decirlo la existencia de estas centrales de acopio por ejemplo de baterías que permitan justamente el reemplazo y hacer más atractivo el uso alternativo de la energía eléctrica en vehículos de uso particular o de carga versus justamente otro tipo de vehículos creo que tenemos que hacer la diferencia en Europa hacia 2030 2035 incluso se van a dejar de producir justamente vehículos a combustión diésel o benzina y creo que con una mirada más larga tenemos que ir también pensando en estímulos para ir en menos de una década dar un salto importante para llegar a tiempo con la reforma que otros países están dando principalmente en materia de electromovilidad más allá del tema de la sola generación eléctrica que entiendo que es el sentido de este proyecto Gracias diputado Ministro lo dejamos Sí muchas gracias presidente respecto a lo primero por su intermedio efectivamente diputado Silber una de las cosas que esto debiera generar estoy hablando del almacenamiento primero es desplazar a las centrales diésel lo que nos pasa hoy día es que hoy día nos pasa y cuando digo hoy día me refiero literalmente hoy día hoy día estamos generando hasta ahora con el sol generando mucha electricidad con el sol y es probable que en la noche el peak de demanda tengamos que atenderlo en las últimas unidades de generación con motores diésel ¿no es cierto? y hay algunos momentos del día en algunos días en el que hay horas en que hay vertimiento de energía solar eso significa que generamos más energía solar de la que podemos consumir entonces las baterías precisamente nos van a permitir hacer eso tomar esos excedentes en el día y usarlos en la noche en vez de quemar petróleo diésel para generar electricidad entonces precisamente eso es lo que va a permitir reemplazar a los combustibles fósiles en los peaks de demanda y respecto a los incentivos tributarios yo creo que es una buena idea los incentivos tributarios el permiso de circulación lo que es es precisamente buscaba eso ¿no es cierto? generar un incentivo que los permisos de circulación son de alguna manera un tributo nosotros esperamos presentar en las próximas semanas y lo queremos presentar para el efecto de que se inicie su tramitación no pretendemos terminar la tramitación de esos otros proyectos antes que termine el gobierno pero dos capítulos más de esto que hemos llamado proyecto de transición energética donde estamos considerando también otros incentivos para la electromovilidad y para acelerar la penetración de vehículos eléctricos las metas que nos pusimos en la estrategia en algunos casos son bien coherentes con las metas europeas no vender más vehículos eléctricos o sea perdón de combustible intenda en 2035 una meta ambiciosa incluso en un concierto internacional pero claro es una meta de la estrategia no lo estamos prohibiendo por ley que es el paso digamos más más duro entonces yo creo que es un tema que debiéramos trabajar este proyecto que estamos discutiendo hoy día es un proyecto en el que decidimos incorporar estas pocas modificaciones legales que hemos repasado porque creemos que dado el consenso que debieran generar y lo simple que es la modificación en las leyes respectivas tenemos la esperanza que pudiéramos eventualmente si hay apoyo en el congreso tramitarlo rápidamente sin perjuicio de que podamos discutir otras cosas el temor así para ser bien franco desde el punto de vista de la tramitación es que siempre tenemos que resolver esa tensión entre cuán ambiciosos queremos ser en el alcance de los proyectos y cuán rápido vamos a poder tramitar pero es una cosa que tenemos que conversar durante la tramitación gracias ministro sí que aprecio la palabra muy bien no habiendo solitud la palabra respecto a este proyecto le agradecemos ministro su exposición y los comentarios solamente presidente para la formalidad porque vemos que existe una gran un gran consenso y apoyo a este proyecto entonces como lo vamos a hacer en la práctica para cumplir con la discusión inmediata y poder votar para que lo tengamos desde ya claro gracias diputado si tal como lo indicaba ante las consultas del diputado Vidal el diputado Silver la próxima semana vamos a trabajar simultáneamente tanto este proyecto como el proyecto relacionado con el gas y el NAP que presentó el diputado Saavedra así que le vamos a dar toda la celedad respectiva no solo porque la normativa sí lo exige sino que también tenemos compromiso porque ambos temas son de interés y se ha observado por supuesto un acuerdo y una disposición positiva hacia este proyecto y el anterior así que la próxima semana comenzamos con las votaciones en general respecto al proyecto que ya estábamos discutiendo y tomaremos el acuerdo respectivo en esta comisión también para darle la aceleridad a este que entender de los comentarios que hemos escuchado está la voluntad también de acelerarlo creo que la próxima semana va a ser de resultados positivos por supuesto también con con la visita de los de los invitados que nos interesa que estén y los que ustedes mismos van a sugerir eso estimados diputados sí muy bien fue perdón ministro sí una cosa muy breve porque el tema del gas ha sido un tema muy importante nosotros tuvimos una sesión ayer en el en el senado en el que íbamos a presentar el proyecto de ley de gas porque este es un tema que discutimos antes nosotros tenemos listo el proyecto de ley está en los últimos procesos de firma y esperamos poder presentarlo en los próximos días formalmente al congreso pero tenemos lista una presentación digamos como la que hicimos hoy día respecto de este proyecto respecto del proyecto de gas que podemos repasar cuando la comisión lo estime pertinente y esperamos presentar formalmente el proyecto si no alcanzamos esta semana que está como digo firma a principios de la próxima semana así que la disposición de presentar los contenidos y empezar a discutirlos está cuando la comisión lo requiere gracias ministro así va a ser también le vamos a convocar le vamos a invitar para eso de efecto a pesar de las pocas semanas que quedan está la voluntad de darle la celeridad respectiva con los análisis también que correspondan y el debate político necesario muy bien agradeciendo a los integrantes de la comisión al señor ministro vamos entonces le vamos a convocar a la comisión a partir del próximo lunes para los compromisos que tenemos y para haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muy buena tarde la verdad